Hola a todos, que tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5 de la guía 10 de ejercicios adicionales donde nos pide calcular el área de la región comprendida entre los gráficos de f en x 4x más 5 menos e a la 3x y de g de x que es 4x menos 3 para el intervalo comprendido entre 0 y logaritmo natural de 6. Entonces, este ejercicio es diferente, digamos, de lo que venimos haciendo en el sentido de que acá nos dan un intervalo determinado. La diferencia de resolución acá no es muy importante, salvo en los casos donde igualmente deberíamos, como hacemos siempre en todas las integrales, buscar la intersección de las dos curvas. Esto más que nada lo hacemos para tratar en la medida de lo posible de buscar algún punto que se nos haya escapado del intervalo que nos piden y bueno, a lo mejor que haya algo más especial que podamos ver desde ahí. Entonces, fíjense, como primer paso vamos a buscar la intersección de esos dos puntos. O sea, vamos a buscar f intersección con g. Y esto sale igualando las dos funciones y después despejándolo como si fuera una ecuación normal. Entonces, con eso supongamos que vamos a encontrar un punto, si quieren, llamémosle c. Nosotros, lo que nos da el problema es esto, que es el intervalo donde va a estar la integral. O sea, nosotros sabemos cuánto vale, o sea, que x va a estar entre a y b. Pero sabemos que a lo mejor puede haber algún número c donde las funciones se junten en ese caso. Eso es lo que nos da la pauta, es que a lo mejor cuando vayamos a resolver la integral donde decimos que el área va a ser la integral entre a y b, de f menos g, ese intervalo lo más probable es que haga que la tengamos que partir la integral en dos. O sea, ya les digo, no quiero hacer futurología, digamos, sin resolver el ejercicio desde antes. O sea, acá la idea más fundamental sería tratar de resolverlo y después de ir viendo qué es lo que pasa en cada caso. O sea, yo le planteo con esto como un escenario posible, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en cada resultado. Entonces, empecemos primero con lo que hemos dicho en el primer punto, de buscar la intersección de f con g. O sea, vamos a buscar f igual a g. En este caso esto nos va a quedar f que va a ser 4x más 5 menos c a la 3x, esto es igual a 4x menos 3. Entonces, como consejo, pasemos todo de un solo lado y debemos saber qué es lo que nos va quedando en este caso. Entonces voy a pasar este 4x menos 3 del otro lado, o sea, acá tendríamos que restar 4x de ambos lados y luego sumar 3 de ambos lados. O sea, esto nos va a quedar finalmente. 4x más 5 menos c a la 3x menos 4x más 3, esto es igual a 0. ¿Qué cosas podemos notar al principio de todo? Fíjense, 4x con 4x se van, en este caso, porque de casualidad así podría no haber sido. Y después tenemos menos e a la 3x, esto es igual a 5, perdón, más 5 más 3 que es 8, esto es igual a 0. Y ya lo que tenemos en este caso es un escenario posible donde podamos despejar directamente la letra x, en este sentido, digamos, despejar la variable. Entonces acá lo que vamos a hacer es, para despejarlo, primero nos sacamos ese 8 que estaba de este lado, así restamos 8 de ambos lados, con lo cual en este caso esto nos va a quedar como menos e a la 3x, esto es igual a menos 8, luego acá multiplicamos por menos 1 a ambos lados, de esta manera que, sigo acá arriba, esto nos va a quedar como e a la 3x, esto es igual a 8. Luego acá lo que se puede hacer es aplicar, para bajar ese exponente, es aplicar logaritmo natural de ambos lados. Logaritmo natural acá, y luego logaritmo natural acá. Esto lo que va a hacer es que por propiedad de logaritmo, vamos a bajar el exponente multiplicando, o sea, esto nos va a quedar como 3x por logaritmo natural de e, esto es igual a logaritmo natural de 8. Y logaritmo natural de e es logaritmo en base e, que es el mismo, la misma base que nosotros tenemos, con lo cual esto nos va a quedar 1, y acá vamos a tener 3x, esto es igual a logaritmo natural de 8, y después lo que vamos a tener es que esto nos queda, x es igual a logaritmo natural de 8 sobre 3. Bien, entonces, encontramos un punto que va a estar comprendido entre esas dos funciones que nosotros vimos ahí. O sea, si nosotros vamos a calcular, o sea, acá hay un tema, Esto podemos expresarlo distinto, porque ahí parece que no es un número muy claro. Este x lo podemos pensar como si fuera un tercio de logaritmo natural de 8. Y por propiedad de logaritmo, esto podemos pensarlo como una potencia, sigo acá abajo. Esto sería logaritmo natural de 8 a la un tercio. Que es elevar un número, esto sería logaritmo natural de raíz cúbica de 8. Porque en este caso, fíjense que acá, elevar a la un tercio quiere decir esto. Entonces ahora, raíz cúbica de 8 nos queda 2, y acá vamos a tener logaritmo natural de 2, finalmente. Así que ese sería el punto. Entonces fíjense que nosotros encontramos efectivamente un punto que está en ese intervalo al cual vamos a calcular, y que en definitiva está incluido dentro de lo que queremos hallar nosotros. Con lo cual vamos a tener que estudiar la función, tanto en un intervalo como nos dieron, como en este nuevo punto que acaba de aparecer. Entonces, primera cuestión, ¿sí? Vamos acá, dejo las dos funciones, para que ustedes las puedan ir viendo a medida que las vamos a ir resolviendo. Fíjense lo siguiente. El dominio de nuestra función f, acá es una función lineal con una función exponencial. Así que acá no deberíamos tener problema, ¿ok? Entonces en este caso, el dominio de f van a ser todos los números reales. Lo mismo va a pasar en g, que es una función lineal. Así que acá, el dominio de g van a ser todos los números reales. Y la idea entonces es hacer la famosa tablita, la que hacemos siempre. Vamos a tomar x en los intervalos, luego tenemos f en x, luego tenemos g en x. Y vamos a ir estudiando cada intervalo por separado para ver qué función es mayor que cuál en cada uno. Nuestros puntos pasaron a ser 0, pasaron a ser logaritmo natural de 2 y luego tenemos logaritmo natural de 6. Recuerden que logaritmo es una función siempre creciente. Entonces acá, logaritmo natural de 2, obviamente siempre va a ser menor que logaritmo natural de 6. Entonces, fíjense, los puntos de contacto, o sea, acá no son iguales las dos, pero sabemos que acá las dos funciones se cruzan. Entonces tendríamos que, o sea, lo que nos va a quedar es un intervalo que va a ser desde 0 hasta logaritmo natural de 2 acá sin incluir. Y luego acá un intervalo de logaritmo natural de 2 al logaritmo natural de 6 incluido. Entonces, acá, si esto puse el 0 y lo veremos natural de 2 como referencia, pero vamos a tener dos partes. El área 1, que es esta, que está en este intervalo, y el área 2. La idea nuestra es tratar de ver cuál es mayor que cuál. Entonces, probemos por ejemplo con lo siguiente. Vamos a probar con, acá la idea sería tratar de probar con distintos valores, para tratar de tener una idea. Entonces, la idea acá va a ser la siguiente, fíjense. Vamos a tomar, por ejemplo, 0 y logaritmo natural de 2, vamos a tomar por ejemplo un número que esté entre los dos. Entonces, en este caso, logaritmo natural de 2, si nosotros lo vemos, es 0,69. Entonces deberíamos probar algún x, supongamos que probamos en x 0,5, por ejemplo. Y a 1 entre logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 6, logaritmo natural de 6 es 1,70 y pico. Entonces podemos probar, por ejemplo, con el 1. Entonces vamos a probar, por ejemplo, en 0,5, vamos a probar acá, a una imagen de f, entonces en este caso, esto nos va a quedar, por ejemplo, 4 por 0,5, esto nos va a quedar 2, más 5, menos, y en este caso vamos a tener e elevado a 3 por 0,5. O sea, sería 2,5 en este caso, en este caso tenemos 2,5. Vamos a hacer lo mismo en g, tenemos 4 por 0,5 es 2, menos 3 es menos 1. Con lo cual, para el a1 vamos a tener que f va a ser más grande que g, correcto. Bien, y después probemos acá, vamos a probar en f1, esto nos va a quedar 4 por 1, 4, más 5 que es 9, y después acá tenemos menos e elevado a la 3 por 1 que es 3. Entonces acá tenemos menos 11, en este caso. Y luego, si nos fijamos en g, esto va a ser 4 por 1, 4, menos 3 es 1. Entonces acá vamos a tener que g es mayor que f. Con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear la integral, para ver cuánto nos da. Entonces en este caso, observen lo siguiente, vamos a tener el área total, va a ser la suma de dos áreas. A saber, vamos a tener el área 1 más el área 2, donde el área 1 va a ser la integral entre 0 y logaritmo natural de 2, de f de x menos g de x, todo esto en diferencial x, más la integral entre logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 6, de g de x menos f en x. Yo se las voy a dejar planteadas, esta integral de esto nos va a quedar. Desde 0 hasta logaritmo natural de 2, de f menos g, o sea, esto va a ser 4x más 5 menos e a la 3x menos 4x más 3, diferencial x, más la integral entre logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 6, de 4x menos 3, menos 4x menos 5, más e a la 3x, diferencial x. Si hacemos un recorte breve, más o menos esto nos va a quedar, 4 con 4 se nos va, 4 acá con 4 se nos va, y unificamos el 5 y el 3, que nos quedan 8, o sea que la integral planteada va a quedar. 3, 0, logaritmo natural de 2, menos e a la 3x más 8, diferencial x, más la integral entre logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 6, de e a la 3x menos 8, diferencial x. Y ya con esto, te la resuelven y con esto ya pueden obtener cuánto es cada parte. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.